Entramos ya a la recta final de este programa. En los próximos minutos va a llegar Carolina, la falsa vidente, a esta casa. Pero quisiéramos agradecer antes la valentía de Patricia de ayudarnos a desenmascarar a esta mujer. Muchas gracias, Patricia. En tu caso, si esto hubiese cumplido todo lo que te dijo, no estaríamos hablando. Me recomendaba sacar a mi hijo de donde estaba, que digamos terminar con el tratamiento médico que él tenía. Terminar mi matrimonio. Imagínate un matrimonio de 18 años. Bueno, y estamos preparando una serie de trucos gracias a la habilidad y el talento de Américo. ¿Cómo le podríamos decir a esta muchacha? Anabel. Anabel es parte de las sorpresas que le tenemos a Carolina, quien será testigo de una serie de fenómenos extraños. Esto, siguiéndole el juego a ella y esperando que gracias a sus capacidades de, supuesta, vidente, se dé cuenta y no le causen gran impresión. Eso está por verse. Para esto, nuestra actriz ha citado a Carolina a una casa arrendada para la ocasión, donde esperamos llegue en los próximos minutos. Por otro lado, un equipo la está siguiendo para saber dónde está y el momento justo en que llegará. Mónica, tú hablaste hace pocos minutos con... Daniel. Daniel. Sí. ¿Quién te contó? Bueno, lo llamo y le digo, vienen, entonces me dice, Mónica, disculpa, chica, me dice, pero Carolina se atrasó con un paciente y está terminando con él y estamos media hora atrasados. Esta es otra mentira más de Carolina, ya que nuestro segundo equipo puede atestiguar que ella, en este momento, está almorzando tranquilamente en un restaurante. Aparentemente, su cita con nuestra actriz la tiene sin cuidado. Aprovecha que la gente está con una cierta ansiedad. Exactamente. Y entonces está esperando provocar justamente esta ansiedad, una ansiedad expectante que se llama. El doctor en psicología, Giorgio Agostini, nos acompaña en esta ocasión para analizar el comportamiento de esta mujer y entregarnos algunas pistas del por qué Carolina actúa de esta manera. Esta personalidad, como señalamos, que tiene estas características psicopáticas, no le interesa realmente lo que a la persona le pase. O sea, le interesa principalmente aquello que a ella le puede beneficiar. Entonces, en este minuto, como buena estrategia, la espera, que además es una estrategia muy conocida, porque sabe que hoy día, si la persona está desesperada, va a estar eventualmente más vulnerable aún. ¿Ya llegaron? Comience ya a estar atentos. Ella es una profesional. Hola. Hola. ¿Tú eres Carola? Sí. Hola. Recordemos que Mónica supuestamente tiene problemas con su esposo, quien le estaría siendo infiel con la secretaria. Pero como ya sabemos, ninguna de estas dos personas existen. Veamos cómo reacciona Carolina al decirle que esta inexistente amante está embarazada. Déjame contarte lo que me contó Elía. No, se dice. Escuchemos. ¿La llevo a estar embarazada? Te lo dije yo ¿Qué te dije yo? Esa de secretario no existe Pero tú lo sientes ¿Cómo te das cuenta? Tú estudiaste Es que veo, veo, veo Y le dije Te lo dije Cuéntale tú, por favor Tu conexión con el Dalai Lama Ella tiene el correo del Dalai Lama Yo te dije Tengo el Tíbet completo rezando por mí Tengo Dalai Lama que me manda los jarabes Tiene problemas de ego Todo el Tíbet completo rezando por ella Soy la única persona en Chile que se ha con la monogía tibetana La única Que puedo prever Cuando la persona puede tener un cáncer Dónde, cuando va a ser infiel Cuando se va a separar Cuando es todo ¿Puedes prever Cuando alguien va a tener un cáncer? Todo ¿Y cómo se me lo entregáis al mundo? Es que yo no puedo ¿Qué maravilla sería? Porque yo no puedo enseñar Porque su santidad dice ¿Qué más de la santidad? 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 Porque el seminario lo dio a muy pocas personas A tres doctores y a mí Entonces, ¿por qué no? Porque ¿qué pasa? Si cae en manos de alguien que hace cosas malas ¿Y su santidad ve lo que? Sí, sí O sea, percibe lo que gusta y se la vea O sea, a mí me escribe los correos Y me dice efectivamente O sea, su santidad Veo esto No estás equivocada Es impresionante Cómo usa toda la estrategia embaucadora Para realmente tratar de convencer Una persona supuestamente muy afligida Muy eventualmente vulnerable Y por lo tanto ya sabe y se aprovecha de eso Para el público es importante que vea El estilo de engaño que hay Esto es como muy patético Pero también hay otros Que se dedican también a engañar Con la magia negra Con la magia blanca Con todo ese tipo de cuentos Que son muy frecuentes Para que la persona entienda Que no caiga ingenuidad